mi nombre es silvia elena cebedo soy docente de la carrera de diseño de indumentaria textil y accesorios que pertenece al instituto de educación superior 9008 manuel belgrano en primer lugar muchísimas gracias al equipo de giramundo por ayudarnos a visibilizar lo que estamos viviendo en el instituto la carrera de diseño indumentaria nació en el año 2005 en la sede de godicruz en san martín 1276 y en el año 2007 se abrió en la sede de las heras bueno es una carrera que vino a satisfacer el deseo de mucha gente fue formada creada por el diseñador industrial víctor jardel con un sueño que fue que ayudar a los estudiantes a desarrollarse creer sus propios emprendimientos y así generar trabajo para ellos y para para los demás beneficiando a la comunidad bueno cuando llegamos en abril del 2021 a comenzar las actividades docentes se nos informó que la comisión de las heras no cumplía con el número mínimo de alumnos que pide la el decreto 530 del 2018 que es 25 alumnos por curso nosotros tenemos 17 en un contexto de pandemia hay que tener en cuenta que está este decreto se sancionó se creó se escribió en el año 2018 cuando no había pandemia bueno a partir de ese momento en abril comenzamos a movilizarnos los docentes reuniones reunión de consejo directivo académico se elevó una nota de la dirección de educación superior donde recién el pasado 21 de junio la señora de macuñetti recibió a dos docentes ya una alumna en esta reunión simplemente las docentes fueron informadas del cierre de la decisión de cerrar o sea no hubo diálogo no sea fue un discurso totalmente armado y hermético con la cual no se pudo dialogar bueno comenzamos a movilizarnos aún más junto con los alumnos intentar que esto se visibilice que se comunique que se sepa porque obviamente en una situación de pandemia cuesta muchísimo dar a conocer esta situación en esta situación que la estamos viviendo no solamente una comisión de primer año una comisión de primer año de la carrera de indumentaria sino también una comisión de la carrera de fotografía publicitaria del mismo instituto y de la misma sede bueno el pasado lunes nos tuvimos una reunión con el intendente el doctor daniel orozco en un grupo de docentes asistió a esa charla en la cual fuimos muy muy bien atendidas con excelente predisposición por parte del intendente y se comprometió a ayudarnos ese mismo día se hizo una movilización en la puerta de la sede del instituto junto con alumnos estamos trabajando movilizándonos junto con los alumnos se hizo una una movilización en la puerta de la sede del instituto a la que acudió el canal 7 y nos hizo una nota y bueno y ahora estamos siguiendo en esa modalidad de hacer que se visibilice por lo tanto que ustedes estén preocupándose para nosotros es es fundamental para dar a conocer esta situación vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.